El ciudadano Edgar Vargas nos contactó a través de nuestro número de WhatsApp para también quien guste mandar sus denuncias o alguna situación que tenga y que nosotros como medio de información podamos apoyar, pues denuncia esta inmobiliaria que se llama Casa Fácil en Tampico, Tamaulipas, donde pues intentan desalojar a su familia, donde han vivido por más de 20 años. Y bueno, ante esta situación, pues se ha acercado a Infonavit y autoridades estatales que fueron quienes los canalizaron con autoridades federales, pues para que les den esta atención en cuanto a este intento de desalojo muy regular de la inmobiliaria. Y bueno, no le han dado respuesta. Entonces vamos a ver un poco de lo que es esta situación y bueno, nosotros pues darle el espacio para que llegue a las instancias correspondientes y bueno, puedan darle un seguimiento correcto a esta denuncia. Hola, soy Edgar Vargas. Quiero denunciar de que Infonavit está remitando el desalojo ante un juez. Hace año y medio llegó de una inmobiliaria a la casa diciendo que tenemos que desalojar. Y yo les dije, no, porque esta casa siempre nos han tenido, nos estamos invadiendo, es la casa original que hemos estado aquí. Además yo hago pagos mes a mes que no se me reflejan en mi estado de cuenta. Hace, la casa de Infonavit me la asignó desde el 2000. Desde Nueva, la estamos viviendo ahí con mi familia, mi esposa, mis hijos, mi suegra. Y este, y dijeron la inmobiliaria que le daba opción de que se quedara un familiar con la casa. Dijimos que sí, pero que el familiar todavía no llegaba a los puntos para recalificar para un crédito. Entonces, a lo que ya después ya no dio más opciones y se fue directo a la planita del desalojo ante un juez. En inmobiliaria es Casa Fácil, le he iniciado a David. Cuando le dije que yo me sabonó a Infonavit, él me dijo que esos pagos se perdían. Que esos pagos se perdían. Que esos pagos se quedaban para el norte, la farmacia, la farmacia, el Oxxo. Por cualquier medio se los quedaban, que se perdían. Entonces, fue a raíz de que me dio desconfianza. Y además, el aprobado de Infonavit, junto con ese de... Algo pasó por ahí, este, que ya no pudo. ¿Se recupera, este? A ver, denme un momento. A ver cómo... Bueno, pero sí, él mencionaba que se... Ay, perdón, perdón. Sí, danos la liga de YouTube y de Facebook para quienes tengan oportunidad de terminar de ver esta denuncia. Tenemos un poco de problemas de conexión. Que puedan hacerlo desde ahí, Sochi. Sí, desde ahí están en nuestras redes sociales. Ahí pueden ver la denuncia completa donde Edgar, pues, señala a esta inmobiliaria de este intento de desalojo. Ya visitaron su casa donde les intentó llevar la notificación. No les dejó ningún papel donde, pues, ellos pudieran avalar. Donde supuestamente hicieron la venta de su casa, lo que nos explicaba, de manera irregular. Y ahora InfoNavit, pues, se deslinda diciendo que, pues, ellos nunca recibieron un pago a este abono para su crédito. Para terminar de pagar su casa. Y donde, pues, él tiene estos comprobantes, ¿no? Entonces, ahí es lo que denuncia a él, que le parece una manera muy extraña. Donde, bueno, si yo soy el dueño, porque una inmobiliaria va a tener los derechos sobre una casa, pues, ¿qué le está pagando? Entonces, bueno, esa es la denuncia ante esta inmobiliaria, principalmente la inmobiliaria. Y, bueno, también, pues, InfoNavit, que no hace caso, no da seguimiento ante este tema.